Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar cómo planificar tu contenido en Instagram con tu contenido de valor en Instagram. Así que si este tema te interesa, ¡vamos! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Vanne Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Y para todos aquellos que no saben, ya salió mi masterclass gratuito donde te enseño las 5 estrategias que he implementado en mi negocio inmobiliario para crecer exponencialmente a través de redes sociales. Si te interesa que te mande el enlace al mismo, solamente necesitas comentar la palabra masterclass aquí abajo y con mucho gusto te envío el enlace a él mismo. Y para todos aquellos agentes inmobiliarios que estén interesados en trabajar conmigo en España, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Puerto Rico y en todos los países en donde esté, EXP, Realty y quieras conocer un poquito más de esta empresa y todo lo que tiene de propuesta de valor mi equipo de Worldpack, lo único que necesitas hacer es entrar aquí abajo a mi página agentswolfpack.com y agendar una llamada uno a uno conmigo para platicar de esta gran oportunidad. Oigan amigos, pues quise hacer este video porque una de las frustraciones más grandes inclusive que yo tuve al inicio cuando empecé a compartir contenido de valor es no tener idea de qué es lo que vas a compartir. Y de hecho, cuando sabes más o menos que vas a compartir tal post, o sea, se te ocurre una idea y de pronto te vas a Canva, no sé si les ha pasado esto y te pasas 5 horas haciendo un post que al final de cuentas ni siquiera te gustó. O sea, no te quedó bonito, te frustraste y dices, no manches, voy a tener que hacer esto todos los días. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no eres consistente con tu contenido. Ahora amigos, para todos los que no saben, tengo una agencia de publicidad y si necesitas este tipo de servicios, por favor, mándame un DM y con mucho gusto te puedo ayudar o orientar en este tipo de cosas aunque existe Fiverr, Workana, todas estas empresas que hacen el outsourcing y que te sale más económico con los freelancers. Entonces, también te recomiendo estas opciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo te voy a recomendar? Realmente, lo que yo empecé a ver es, número uno, vamos a hablar de los pasos más importantes que tienes que hacer. Vas a planear este contenido, pero ¿cómo lo vas a planear? Tienes que saber quién es tu audiencia, cómo te vas a comunicar con ellos, ¿cuál es tu propuesta de valor única? Primero, eso es lo que tienes que tener y por eso a todas las personas que trabajan conmigo en mi equipo, les digo, lo más importante también es tener tu Instagram bio súper bien configurada para que la gente sepa qué es lo que tú ofreces. Te voy a dejar un video aquí arriba de cómo configurar más bien tu Instagram bio para que la gente cuando vea tu perfil de Instagram tienes solamente una oportunidad de que la gente diga si quiero ver el contenido de baneo, no lo quiero ver. Entonces, por eso es bien importante estructurar tu bio. Pero bueno, volviendo al tema, lo que yo te recomiendo siempre es que ya que tienes este análisis de lo que vas a compartir más o menos en general tienes que estructurar los pilares de tu cuenta o de tus redes sociales. En mi caso, por ejemplo, mis pilares te voy a decir cuando dije ok, voy a empezar a compartir contenido de valor en Instagram ¿qué es lo que voy a compartir? Entonces dije ok, voy a compartir contenido de marketing digital en general, marketing inmobiliario, voy a multiplicar el contenido que hago en YouTube con videitos de un minuto también en mi cuenta de Instagram. Y eso es bien importante, amigos, saber multiplicar ese contenido. Si estás siendo fuerte en YouTube o tienes un contenido en YouTube, ese mismo contenido lo puedes hacer real, ese mismo contenido lo puedes hacer un post, ese mismo contenido lo puedes hacer una historia, ese mismo contenido lo puedes hacer un video de un minuto, ¿ok? Después dije ok, quiero también hacer estos quotes motivacionales que me he dado cuenta que a la gente le gustan mucho. Número 5, tengo que subirme al trend que son los reels y es por eso que esta manera, los pilares, si tú te fijas en mi cuenta, vas a ver que siempre estoy posteando este tipo de información. En tu caso, ¿qué puedes hacer? También puede ser tips para comprar, tips para vender, puedes hablar de estrategias de marketing que tú utilizas o estrategias de ventas o estrategias para captar propiedades, puedes hablar de los errores más comunes que te han pasado, dependiendo de cuál sea tu expertise que empieces a hablar de eso, puedes hablar de créditos, puedes hablar de un sinfín de cosas que estoy segura que tú ya tienes en tu mente y te habrá un poquito de eso para entonces poder dividir tu contenido. El paso número 2 es bien importante saber cuántos días vas a compartir contenido y cuántos realmente te vas a comprometer, porque aquí la clave de todos los contenidos es tu consistencia. Entonces, amigos, si nomás puedes empezar con uno, con dos, porque todavía no puedes pagarle a una agencia, porque no sabes o no estás seguro de lo que quieres hacer, por favor, los que decidas hacer, comprometete con ellos, porque esto te lo calificará el algoritmo y así mismo la gente cuando te empiece a seguir, si de repente nomás posteaste una vez y lo pasa un mes y posteas otra cosa, pues la gente no te va a seguir siguiendo. Entonces, es bien importante que te comprometas con los días y con la variedad de contenidos que vayas a hacer para que haya una conexión con tu audiencia, amigos. Entonces, yo, por ejemplo, yo dije, ok, yo empecé compartiendo poquito a poquito y ahorita ya comparto los 30 días, porque quiero los 30 días estar compartiendo valor. Y adicionalmente a esto, amigos, yo comparto también mis historias que hago yo todos los días de todos los contenidos que estoy haciendo y de todas las experiencias que estoy viviendo. Entonces, por favor, amigos, define cuántos días a la semana o al mes vas a compartir contenido. El número 3 es, ahora sí, escribir en tu calendario todo este contenido. Me refiero, ¿qué refiero con todo este contenido? Desde tus ideas. O sea, porque lo ideal, amigos, es que trabajes un mes antes. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando todo mi contenido del mes de octubre. Bueno, ya está terminado el de octubre y me voy a empezar a trabajar en el de noviembre. Porque de esta manera puedes planificar mucho mejor tus cosas y ser sumamente consistente. Yo te recomiendo que realmente te dediques uno o dos días en el mes a planificar todo esto. ¿Y a qué me refiero? Planificar es como te digo, ¿qué imagen vas a poner? O sea, primero, ¿cuál es tu idea? Y en base a eso podrás escribir un copy y luego pensar en esta imagen que quieres compartir para este copy. Y adicional a eso, amigos, es sumamente importante ver qué hashtags vas a utilizar en tus contenidos. Porque de nada te va a servir, amigos, por promocionarlo, carlo más bien y no tener hashtags y que nadie lo vea y que no indexe. Por eso te voy a dejar también aquí arriba algunos videos que tengo súper padres de hashtags de un programa que me encanta que se llama FlickTech. O sea, checalo y si te gusta, pues ya tú sabrás si lo compras o no. Pero me ha ayudado muchísimo en mi contenido para saber qué es lo que está gustando y qué es lo que no también, ¿no? Y qué hashtags. Pero ahorita platicamos de eso. Y entonces también en este calendario es bien importante definir qué variedad vas a tener. Si vas a tener un post, como te dije, si va a ser un IGTV, si va a ser una historia, si va a ser un videíto de uno, si va a ser un reel. Entonces que empieces a definir esto y ya tengas todo esto escrito visualmente y de esta manera puedas implementar esta estrategia con tu propuesta de valor única y empieces a crecer esa audiencia que está interesado en tu servicio. Entonces, amigos, imagínense en un mundo ideal que ya tienes todo tu calendario, tienes definidos cuántos días, qué contenidos, qué copies, en qué lugares lo vas a poner. Y ya pasó un mes de eso. Entonces, lo más importante aquí entre el número cuatro es que después puedas analizar el rendimiento de tus contenidos, amigos. Entonces, por eso es bien importante, también te dejo aquí un video que tengo también de Instagram. Lo siento, te estoy dando todas las cosas que ya he hecho en donde te explico a detalle cómo analizar todos los estadísticos de tu contenido y de esta manera te ayudará a tomar decisiones porque a lo mejor tú piensas o yo puedo pensar que mis reels o que, no sé, o que un post de cierta manera va a ser súper famoso o va a tener mucha interacción y resulta que no. Entonces, es bien importante ir viendo todos estos contenidos para ir, saber después por qué lado irte, para que sepas exactamente qué es lo que está causando este engagement con tu audiencia y no pierdas el tiempo en contenidos que a lo mejor no están funcionando, amigos. Entonces, este video es muy sencillo, pero lo que quiero es que visualices en tu negocio, cual sea que sea, si es inmobiliario, si me estás viendo por eso, que visualices cuál es esa propuesta de valor que le vas a compartir a esa audiencia para que posiciones número uno localmente y que cuando estés hablando de tus propiedades, recuerda, 20% solamente vas a poner las propiedades en Instagram, 80% vamos a compartir ese valor, como te dije, puede ser tips para comprar, para vender, para rentar los mejores lugares, para invertir en la ciudad, etc. Entonces, ya que tengas todo eso y conectes con las personas, tengas esos hashtags locales que te van a ayudar a que la gente que quiera comprar, vender o invertir te busquen a ti. Entonces, amigos, ahora lo que voy a hacer es que voy a entrar a mi computadora y les voy a enseñar cómo es que yo genero mi calendario mensual para compartir mi contenido contigo. Ok, amigos, como ven, aquí estoy en mi planeación del mes de agosto, que fue este pasado que estamos por terminar, ¿verdad? Y quiero que vean cómo ya me manda todo mi equipo de lo que voy a hablar. Pero obviamente, amigos, es bien importante lo que les dije al principio. Siempre estructurar cuáles van a ser tus pilares que te van a mover en tu contenido. Y amigos, yo oí una pregunta muy importante de un agente inmobiliario que decía que ¿Pero cuál va a ser mi propuesta de valor única? ¿Cómo sé? Y yo creo que es un tema difícil. Sin embargo, todos sabemos nuestro por qué, en qué somos expertos y en qué te puedes especializar en tu mercado para que la gente quiera trabajar contigo y crees esa conexión. Como digo, si eres experto, no sé, en algún tipo de crédito, en remates, en infonavit, no sé, en exclusivas, en todo este tipo de cosas, errores que pasan en un momento determinado en una compra-venta, documentos que tienes que saber, tips y todo este tipo de cosas, inversiones. Todo esto dependiendo a quién te quieras dirigir, si son agentes, si es a compradores, a vendedores, a gente que renta, a inversionistas, a estudiantes, amas de casa, a familias. Entonces tú más o menos, en base a toda esta información que tú tengas en tu mente, más o menos todo escríbelo. Y eso te va a ayudar muchísimo a definir cuáles van a ser los pilares de tu negocio, ¿ok? A la hora de compartir contenido. Y como puedes ver, amigos, todo aquí ya está agendado de una forma súper creativa y muy detallada. Como ves, como les dije, me gusta tener todos los quotes por el lado de acá. Pues tengo aquí el día, tengo qué es lo que vamos a escribir y cuáles son los hashtags que vamos a utilizar. Obviamente, amigos, todos estos los hashtags tienen un estudio de fondo donde tenemos esta herramienta que les dije, FlickTech. Y vamos viendo cuáles son los copies que puedan interactuar. Como ves, aquí tengo este post, es a hora de grabar. O sea, como te fijas, esto es video marketing que estamos hablando a cualquier persona. Esto es como este tipo de información que te puede ayudar. Vende lo que quieras en Instagram. Si te fijas, es marketing digital en general. Todo esto también es marketing digital en general. Pero es contenido de valor que te estoy proponiendo o compartiendo a ti. Y de esta manera tú tienes una interacción conmigo, ¿ok? Entonces, fíjate cómo todo esto, si te fijas, todo este mes fue cómo enseñarte a ti a que tú desarrolles toda tu propuesta de valor única. Y te doy muchos ejemplos de cómo lo puedes hacer, ¿ok? Si te fijas aquí, fíjate todo lo que puedes hacer para llevarlo a cabo. Entre ellos, entrevistas, testimonios, herramientas, bloopers detrás de cámaras. Amigos, hay muchísima información que tú también puedes utilizar. Busca este post porque la verdad está súper bueno para que lo sigas. Y te des ideas ahora que estamos hablando de este tema, ¿ok? Entonces, fíjate, como te dije, aquí están los reels. Que como te ves, yo los grabo, los mando a mi equipo y me ayudan para tener todo este tipo de textos. Como ves acá, estos videos también son de los videos que hago en YouTube. Y siempre busco poner ese minutito que sea más importante para mí. Inclusive, esos mismos videos muchas veces puedes sacar muchísimos minutos para otros contenidos, ¿ok? Entonces, a veces, amigos, si tienes, si estás haciendo todo por, a lo mejor por YouTube, no lo sé. O inclusive, si estás haciendo un post, este post lo puedes hacer larguísimo en video. Entonces, son formas creativas de empezar a utilizar tu mismo contenido así que no te truene la cabeza de qué es lo que vas a usar, ¿ok? Entonces, como te fijas aquí, estoy hablando, como les dije, otro de mis pilares es hablarle a sus agentes inmobiliarios, ¿ok? O a los agentes o a los clientes, ¿ok? Entonces, fíjate toda esta información que tú puedes también tener para poder compartir contenido de valor en tu cuenta de Instagram. Entonces, amigos, fíjense qué chulada, como vemos aquí en México, tener esto ya listo, que no me tengo que preocupar, que ya tengo mi agencia que me ayuda para hacer todo esto, que ya hicimos todo este brainstorming de ideas, de contenido que estoy segura les están gustando porque ustedes mismos me han puesto comentarios y yo viendo las estadísticas de cómo puedo tener mayor crecimiento con estos contenidos. Amigos, entonces, ¿cómo ves? Son ideas que yo sé que a lo mejor ahorita lo ves muy difícil, pero sin embargo, como te dije, si necesitas este tipo de ayuda, tengo mi agencia donde te podemos ayudar. Si no, te recomiendo estas plataformas que son freelancers, que también hacen muy buen trabajo. Entonces, ya dependerá de lo que tú quieras hacer, que tenga que ver con tu branding, con tu personalidad, con aquello que seas experto y que estés muy feliz de poder compartir con tu audiencia. Amigos, espero que hayas considerado este video de valor y, por favor, sígueme en Instagram, que ahí comparto día con día muchísimo contenido que estoy segura que te va a encantar. Amigos, lo único que les pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing que van a llevar tu negocio a otro nivel. Así que, amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.